Hola, hola. Bueno, no creo que te acuerdas de Leonides. Vivienda de Leonides. Buenas. Tía, ¿qué tal? Tania, ¿qué tal? Buenas. Hola. Matisse, te di dos besos antes. Te los vuelvo a dar. Espera que yo voy a seguir. Voy tomando algo, así que vengo. Así que hay usido que no era algo, ¿eh? Qué guapa. Vamos a volver ahora. ¿Qué tal? Ya. Ya es muy mayor. Hola. Yo te he visto a tu mamá, ¿lo sé? Yo te he visto a tu mamá, ¿lo sé? Yo te he visto a tu mamá, ¿lo sé? Ya lo sé. ¿Qué me está diciendo? Yo os veo en el chico el hotel, ¿de él? ¿Qué me está diciendo? Yo te he visto a tu mamá. ¡Losé! 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 ¡Solén, somén! Ya veis que están echando aquí. 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 Tú ahí, tú ahí de esa silla que estás sujetándote, ¿vale? Sí. Ya veis que están echando aquí. 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo solo me trato de aquí para allá, ¿eh? Si yo no lo conozco, yo no lo conozco, ¿eh? A mí si me preguntan para él, yo no sé quién lo conozco. ¡Ah, qué va! ¡Begú! ¡Begú! ¡Potata! Hola, hola, hola Hombre, para que sea el centro de la seducción Ya es vale, ya es vale, separatista Papá, quita Hay más joven detrás A ver, miradme a mi, anda Espérate, que voy a poner el cual Porque no me parece que no me parece Vale, Superman ya puedes Quizás me haces ya ¿De las tres salieron? No, ya, es uno de los libros ¿De las tres salieron? ¿De las tres salieron? Estás igual que yo Es que me he quedado brincando Claro, yo encima por medio Que ocupo poco Para que no se me vea Para que no se me vea Para que no se me vea No me saques mi lado bueno No me saques mi lado bueno ¿Qué es el bambis? Mi lado bueno es este Bueno, pues este Mira que le quitamos aquí Gracias, señor Bien, bien Bueno Y no, no, no No, no, no Es que no, no No, no, no Bueno, no No, no No, no No, no 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 Gracias. 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 Gracias.